NIEQUE 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 PANDA PANDA Yo no quería grabar este PANDA 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 Yo no quería grabar este PANDA Pero me obligaron los manes que mandan Me tenían amarrados en calzas de guanda Yo soy el nuevo jefe de su banda Y a su mujer le bajo la tanga Estoy esperando a ellos que salgan Para matarlos en una parranda PANDA 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 Yo no quería grabar este PANDA Pero me obligaron los manes que mandan Que se cayeron en Nueva Zelanda Pero no importa mi plata la mandan Porque si no los pico en mi baranda La silla me busca y nunca me manda Tengo informante y ella me la canta PANDA 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 Yo no quería grabar este PANDA 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 Yo no quería grabar este PANDA Pero me obligaron los manes que mandan Me tenían amarrados en calzas de guanda